Hola chicos, bienvenidos a un tutorial donde vamos a enseñar a instalar ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un tutorial de cómo instalar skins de Hollow Knight que me lo han pedido mucho Ay, me lo han pedido mucho, no me lo han pedido ni su puta madre Pero me refiero, cuando estoy en stream siempre llega gente y me dice Oye, ¿cómo tienes esas skins en el Hollow Knight? ¿Cómo haces para ponerte esas skins en el Hollow Knight? Y pues oye, yo creo que si tú entras aquí y pones Hollow Knight skins Tutorial Pues te sale un video de Fireborn enseñándote a cómo instalar las skins de Hollow Knight Vale, o sea, es así de sencillo, ¿vale? Hasta aquí el video de hoy gente, muchas gracias por haberlo visto Y vale, sé que no hay ningún tutorial en español No, de hecho sí que hay uno, tío Sí que hay uno, tío, pero no sé No sé por qué nadie lo busca, tío, en plan Mira Un tal Coto, pues oye, tiene un tutorial en español, ¿vale? Así que ahí tenéis el tutorial de cómo instalarlo Dejadle un buen suscribirse y un like también Yo no le voy a dejar de suscribir porque pues no lo conozco Pero... Pero como veis hay tutoriales de cómo instalar mods en Hollow Knight Es muy sencillo Y... y ya está No, a ver, voy a enseñarlo yo Voy a enseñarlo yo, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente vais a Nexus Mods Nexus Mods Mod Installer Hollow Knight ¿Vale? Escribís eso en Google Le dais a Enter Entráis al primer link que encontráis, ¿vale? Y aquí en esta parte, pues... Le dais a donde pone Mirrors ¿Vale? Mirrors GitHub Ah, este es el tutorial actual, ¿vale? Porque a lo mejor los tutoriales que hay antes Pues están un poco desfasados Porque antes trabajaban con... Con Google Drive Y ahora está con GitHub Y es mejor descargarlo de GitHub, ¿vale? Pues entráis aquí Donde dice Mod Installer Última versión, ¿vale? Fue sacada hace seis días, ¿veis? Los anteriores versiones, pues oye, creo que son de mucho antes 27 de diciembre y tal Así que esta es la guía actual, ¿vale? Un link media fire Con crack y todo eso ¿Vale? Descargamos el que pone Mod Installer.exe Yo no lo descargo porque ya lo tengo ¿Vale? ¡Qué vida de mierda que estoy haciendo! ¿Vale? Aquí lo veis, Mod Installer.exe Pues mira, ¿cuándo lo descargué? Pues lo descargué el 11 del 3 Y hoy estamos 16 del 3 Lo descargué hace cinco días Cuando recién salió esto, ¿vale? Así que esto no es ninguna estafa Entramos a donde pone Mod Installer, ¿vale? Lo ejecutamos Y os va a salir esto Que si vuestra ruta de instalación de Hollow Knight es la de Steam y tal Así que le ponéis que sí Porque obviamente tenéis el Hollow Knight comprado, me imagino, ¿no? Porque si no lo tenéis comprado Creo que el Mod Installer no te detecta los archivos del Hollow Knight Porque Bon Installer busca directamente la carpeta de Steam Así que espero que lo tengáis comprado, sinceramente Además que cuesta muy barato Quince dolaritos Y a veces en oferta se sale a siete o menos Esperamos que se abra Porque esta última versión por alguna razón Tarda un poco en abrirse Como veis tenía la versión anterior yo aquí, ¿veis? Aquí está la anterior versión Y de hecho tenía una versión incluso anterior aquí Y ya está Se abre esto Y por cierto, no tengo ninguna cosa rara por aquí, ¿no? Espero que no, espero que no A ver No, no, no Vale, vale Perfecto Se abre esto, ¿vale? Se abre esta cosita Aquí dentro de esta instalador de mods Pues oye Tienes todos los mods que existen, ¿vale? Es decir que puedes instalarte todo lo que quieras Lo que tenemos que instalar para tener las skins Es el que se llama Custom Night ¿Vale? ¿Veis que lo tengo instalado ya? Pues así como, por ejemplo Si yo quisiera instalarme el Child of Light Pues le doy Install y se instala ¿Vale? Y ya está Poco más Lo voy a hacer con otro mod Para que veáis como es, ¿vale? Por ejemplo, quiero el Chaos Mod ¿Vale? Lo instalo E instalamos Y ya está instalado Ahora Una vez que está instalado Aquí al lado va a salir una cosa que dice Disable Si le das a esto Significa que lo estás desactivando ¿Vale? Obviamente El Custom Night Pues lo tengo aquí Lo acabo de desactivar, ¿no? Disable Vale Pero lo pongo en Abol Porque quiero que esté activado el Custom Night ¿Vale? Ya está Listo Ya podemos cerrar esto Ya se instaló el Custom Night Era todo lo que necesitábamos Ahora Vamos a venir a Disco Local C ¿Vale? Disco Local C Archivos de programa Buscamos la carpeta Steam Dentro buscamos la carpeta Steam Apps Dentro buscamos Common ¿Vale? Dentro buscamos Hollow Knight Dentro Hollow Knight Data Vamos a Managed O Van Managed No sé cómo se pronuncia Managed Incluso se podría pronunciar Vamos a Mods Y ahora que tenéis los mods instalados Os va a salir una carpeta que se llama Custom Night ¿Vale? Como veis yo ya tengo muchas skins puestas Pero cuando vosotros entréis por primera vez a Custom Night A la carpeta esta La única carpeta que vais a tener es la carpeta Default ¿Vale? Que es la skin base ¿Veis? Si entráis pues encontráis los sprites de la skin base ¿Veis? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a otra vez ir a Google ¿Vale? Vamos a... De hecho yo os recomiendo ir a YouTube directamente Ponemos Team White Palace Entramos a la primera Ponemos videos Y aquí tenemos todas las skins que tiene Team White Palace ¿Vale? Entramos a cualquiera de ellas ¿Vale? Por ejemplo la de Hollow Rig Hola de Rick Knight Yo le digo Hollow Rig Pues como quieras Y tienes que encontrar por aquí el Drive ¿Vale? Dice You can download... Uy no se está viendo Dice You can download it here ¿Vale? Esta skin es gratis La puedes descargar aquí Entras a la carpeta Y aquí tenemos esto Puta madre La cámara está tapando esta mierda De un momento Vale Y aquí tenemos el Rig Knight ¿Veis? Ahí sale Ahí sale Pues la descargáis Descargar Tarda un poco a veces Ya está La descargamos La pongo en descargas Por ejemplo ¿Vale? Mostrar en carpeta Aquí tenemos Rig Knight ¿Vale? La vamos a copiar Y vamos a ir A donde estábamos antes ¿Vale? Archivos de programa Steam Steam Apps Common Hollow Knight Hollow Knight Data Manager Mods Custom Knight Y aquí la vamos a pegar ¿Vale? Bueno La cortas y la pegas La copias o la pegas Lo que tú quieras ¿Vale? Aquí la extraemos ¿Vale? Obviamente yo no la extraigo Porque ya la tengo Obviamente yo no la extraigo Porque ya la tengo Pero si la extraéis Os va a salir esto Rig Knight ¿Vale? Y dentro de Rig Knight Pues Están los sprites De Están los sprites De esta skin ¿Vale? Así que Pues Simplemente Hacéis eso Y con todas las skins Que queráis Las descargáis Las extraís aquí En esta carpeta Ojo Tiene que quedar como carpeta O sea Que tú le des click A la carpeta Y te salgan los sprites Si tú le das Doble click a la carpeta Y dentro hay otra carpeta Pues No Sacad los sprites De esa otra carpeta ¿Vale? Y ya estaría Si os preguntáis ¿Por qué tengo tantas skins? Es porque En Team White Palace Como os digo En esta página Que de hecho voy a suscribirme Y darle like Haced lo mismo en mi canal Porfa Suscribir y dar like Pues en Team White Palace Hay muchas skins Y pues Hay algunas Por ejemplo Voy a poner esta de aquí ¿Vale? Hay algunas que te viene con Con el drive Donde están absolutamente Todas las skins ¿Vale? Mira Esta skin es pública La puedes descargar aquí Vamos para allá Y por ejemplo Aquí tenéis los sprites Ojito En este caso ¿Veis? No nos deja una carpeta Para descargar Sino que nos da Todos los sprites Simplemente Pues seleccionamos Todos los sprites Y los descargamos Como un archivo comprimido ¿Vale? Y le ponemos el nombre Que querramos Yo no lo descargo Porque ya lo tengo ¿Vale? Y así con todas las skins Así con todas las skins Como podéis ver En Team White Palace Tenéis como una preview ¿Vale? Podéis ver Como es la skin Que habilidades tiene Y tal Y ya está De todas maneras Os dejaré En la descripción Del video Un link Al Un link Al Al drive Con todas las skins ¿Vale? Para que lo tengáis Por ahí Y poco más Gentita Eso sería todo Es muy sencillo ¿Vale? Es muy sencillo Ahora vamos a entrar Al juego Para que veáis Como es el tema De las skins Dentro del juego ¿Vale? Ah y si me Si Si a lo mejor No encontráis Una skin Que estáis buscando Por aquí Pues de todas maneras La podéis buscar En En el mismo YouTube Y la vais a encontrar O sea Por ejemplo Pongo Chara Chara skin Hollow Knight ¿Vale? Y Y Pues por algún lado Encontraréis El link Para la skin De Chara Y ya está Por ejemplo Tal vez está Pues mira No sale Pero mira Quien sabe Está por aquí Vamos a verlo En el video De Fireborn Fireborn es un crack Mira aquí está Chara Pum Entramos Pa Una página En japonés Buenísimo Buenísimo Pues ahí no está ¿Vale? Pues aquí no está Pero Pero vamos Que se pueden encontrar Se pueden llegar a encontrar Al fin y al cabo Más que nada Team White Palace Aquí es donde están Las skins más Más conocidas Y las que Sí que tienen link Siempre ¿Vale? Ahí está Gentita Ahora voy a mostrar Las skins Dentro de Dentro del juego Abrimos el Hollow Knight ¿Veis que sale Como una barra Cargando? Si os sale Esta barra Cargando Cuando abrís El juego Es porque Tenéis bien Instaladas Las skins ¿Vale? Vale Entonces Lo que Hacemos una vez Dentro del juego Simplemente Es presionar Pausa ¿Vale? Presionamos pausa Y con el Con el ratón Porque obviamente Estas skins Son solo Para PC Obviamente Con el ratón Pues venimos Aquí a la zona De la izquierda Donde pone Cambiar skin Y aquí tenemos Todas las skins Que hemos descargado ¿Vale? Por ejemplo Tengo esta Y ahí la tenemos ¿Veis? Esta no es una Demostración de skins Así que No voy a enseñar Todas las que tengo Simplemente es para Que sepáis Como es ¿Vale? Por cierto Hay un error En el cual A veces Donde pone Change skin Os pasa lo que a mi Que no sale Que solo salen Los nombres De las skins Y no sale la imagen Pero Debería salir La imagen también ¿Vale? Esto es un error A veces pasa Y da un poco igual En verdad Porque Le puedes poner Tú el nombre Que quieras En la carpeta De la skin Y ya sabes Cuál es ¿Vale? Por ejemplo Killer Whale Sé que es la de la ballenita Y ya está ¿Veis? Nekomata Sé que es la de gatito Y ya está ¿Vale? Y pues eso sería todo Gente Muchísimas gracias Por haber visto el video Espero que os haya servido Y si no os sirvió Pues tenéis muchos otros tutoriales En youtube De cómo hacer esto ¿Vale? Como digo Esto simplemente lo hago Porque siempre llegan A mi stream A preguntarme Oye ¿Cómo me pongo Las skins? ¿Cómo haces Para tener esas skins En el juego? Y pues aquí está La solución ¿Vale? Muchas gracias Gentita Por haber visto el video Y hasta la próxima Bye